En el último consejo regional realizado en Antofagasta, se votó por posponer el proyecto de la construcción de un nuevo edificio municipal para Calama. Este tema, inspirado por la comunidad y los trabajadores municipales, apunta a contar con todos los departamentos del municipio en un solo edificio, y no consiguió los votos necesarios para ser aprobado y enviado al gobierno para el trámite del presupuesto de la obra. A pesar que el dinero está a disposición desde 2015, a partir de un compromiso de la presidenta Bachelet al visitar la ciudad. Se revisó y no se votó en contra, pero se postergó el resultado de la definición del CORE. ¿Y por qué se postergó esa definición? Porque este edificio está, el costo o la inversión que hay que hacer ahí, está en el marco del plan Calama, compromiso presidencial. Entonces lo que querían algunos consejeros es que aprobarlo una vez que recibamos la respuesta de la presidencia. Pero la respuesta de la presidencia está, porque fue un compromiso, un compromiso presidencial. Cabe destacar que el municipio tiene un gasto muy elevado en razón a las diferentes propiedades que debe arrendar para que funcionen los distintos departamentos que la componen. Ahora, solo queda esperar el cambio de gobierno al 2018 para empezar otra vez las gestiones del proyecto y que se concrete de una vez por todas. Gracias. 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 Gracias.